Aunque la gente vive criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Ay, pero no sabiendo que yo soy un hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y no llegó el trombón Pero llegó El acordeón ¿Y quién? Joaquín Corolas Yo tengo Otro Otro Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Yo tengo mi capital Y no te lo voy a dar Má culte pelo voy a buscar ¿A dónde? Una negra me voy a llevar Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Oye 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 ¡Suscríbete!